Muy buenos días, agradezco a la Contraloría General de la República que nos haya participado, al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica de participar en este congreso tan importante que constituye un espacio de reflexión en temas que el país necesita abordar. Hoy vamos a… bueno, el tema, igual que los compañeros, lo repetiré, que es reglas del buen gobierno y su aplicación para el resguardo de la hacienda pública. Voy a tratar de no hacer alusión a algunas filminas que traigo en donde realmente nuestros compañeros han abordado ya algunos temas. Entonces, me parece más importante, digamos, dirigirme específicamente al tema. Bueno, mi participación, como mi plan, tiene un punto muy importante y es la relación que existe entre el buen gobierno y la gestión pública. O sea, para poder nosotros llegar a resguardar la hacienda pública necesitamos ciertas acciones en donde el ámbito de la institucionalidad es sumamente importante. O sea, nosotros necesitamos tener en este momento un cambio de paradigma en lo que es la gestión pública, la gestión de la institucionalidad pública. ¿Por qué? Porque sencillamente tenemos un modelo que ya se ha ido agotando. Tenemos una administración que ha crecido, que se ha proliferado por diferentes razones, algunas muy loables, de diferentes índoles políticas económicas, sociales, culturales, ambientales. Responde a diferentes exigencias del desarrollo que se han ido dando a través de las décadas y eso ha ido proliferando una institucionalidad X, que es buena o mala, pero es el producto del desarrollo que se ha ido gestando en las últimas décadas. Pero es un modelo de gestión que ya se ha ido agotando, un modelo burocrático que ya se ha ido agotando y que ha dejado de lado muchas cosas importantes, como la participación ciudadana, que es uno de los elementos fundamentales contenidos en los objetivos de la ley de planificación nacional. En este momento nosotros hemos planteado desde el gobierno pasado un cambio, una mejora sustancial en la gestión y es la adopción que el país ha hecho del modelo de gestión para resultados en el desarrollo. A partir de la adopción de ese modelo se estableció una estrategia, una estrategia de gobierno que la estableció prácticamente, bueno, técnicamente la trabajó. La comisión Hacienda Mideplan es una comisión que se ha creado casualmente para poder atacar aquellos problemas que tienen que ver con ese binomio planificación-presupuesto. Esta comisión en ese momento estableció toda una estrategia en donde uno de esos grandes temas fue el tema de la gestión pública. Entonces, nosotros como Mideplan y como área de modernización del Estado nos dimos a la tarea de hacer todo un replanteamiento de lo que es esa nueva orientación de la modernización del Estado que debe haber, una modernización que debe ir dirigida a lo que es la reforma institucional y una reforma institucional a lo interno de las organizaciones en donde tenga que alterarse y evaluarse todos los elementos importantes de la organización, cuáles son recurso humano, planificación estratégica, resultados, participación ciudadana. Tenemos ciertos elementos que se han abandonado en la gestión y que no se les ha dado la importancia debida. Entonces, la gestión no ha llegado a niveles de excelencia que debemos abordar. O sea, nosotros para proteger la hacienda pública nosotros tenemos que tener una gestión eficiente, una gestión transparente, una gestión de calidad y en estos momentos hay grandes deficiencias en el modelo de gestión actual. A partir de que se estableció esta estrategia, el área de modernización del Estado, se abordó el diseño de una estrategia de trabajo específicamente en lo que es modernización organizacional, lo que tiene que ver con la gestión de las instituciones. Establecimos una estrategia en cuatro niveles. Uno que es lo que es la reforma institucional con lo que es todo el proceso prácticamente interno, o sea, modernizar las organizaciones a lo interno de sus diferentes componentes. Luego tenemos todo un segmento de lo que es investigación para modificar lo que es ya la estructura de la institucionalidad pública. Nosotros tenemos esa gran cantidad de instituciones que han crecido, existen, se han desarrollado pero nunca se han evaluado. Hay instituciones que están inactivas, hay otras instituciones que han perdido su razón de ser, hay otras que deben transformarse, otros deben extinguirse, en el buen sentido de la palabra. O sea, no se trata de perseguirle gente ni de despedir gente, no, no. Se trata de modernizar las organizaciones públicas y eso es una labor permanente. O sea, las organizaciones son dinámicas. Nosotros no podemos tener organizaciones que no evolucionen, que no se desarrollen, porque entonces sencillamente el Estado no está teniendo de su institucionalidad lo que necesita. La institucionalidad pública el Estado la tiene para impactar el desarrollo nacional. Entonces, lo interesante de todo esto es que vamos a abordar lo que es un cambio en la institucionalidad desde el punto de vista de estructura macro y lo que es el mejoramiento de las organizaciones a lo interno. Para eso diseñamos lo que se llama el modelo de mejoramiento institucional que ya se encuentra en la página de Mideplan. Ese modelo va a llevarnos a poder ir mejorando las organizaciones públicas en diferentes niveles y vamos a empezar a implementarlo a partir prácticamente del año entrante. Este año hemos dedicado a hacer un estudio de brechas para ver cuál es el verdadero comportamiento de la administración respecto a los ideales que tiene el modelo y lo hemos empezado con lo que es los ministerios y todos los órganos desconcentrados. Los resultados están en proceso, es una investigación sumamente interesante que nos demuestra a nosotros que nuestras instituciones necesitan un salto en su gestión, en la gestión que desarrollan y eso es vital para poder fortalecer y custodiar la hacienda pública. O sea, teniendo una gestión de calidad, teniendo una gestión transparente, teniendo una gestión eficiente, optimizamos el uso de los recursos y creo que eso es uno de los puntos más importantes que podemos aportar para el desarrollo de este tema de buen gobierno. Muchísimas gracias. 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 Gracias.